¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio de Oxymoron. Ya teníamos muchos en grabar, creo que teníamos mucha huevita. Hicimos el break de diciembre y luego pasó el pinche Omicron, el Oxymocron. Y pasamos mucho tiempo sin grabar y andábamos medio rusty, no? Andábamos medio oxidados. Primeramente hay que agradecer al público que por fin llegamos a mil reproducciones en un video. Para nosotros es un chingo. Claro que sí. Ya sé, guardando proporciones, para nosotros es un chingo, ¿no? Este, un agradecimiento. Avanzando, avanzando. Sí, un agradecimiento a nuestros, a nuestros seguidores. Fans y seguidores. Y sobre todo a los de TikTok, porque los de TikTok fueron los que fueron y alimentaron, emigraron para, para ver. Fueron los que alimentaron el canal. Ay, qué bueno. Pues bueno, ya estamos de regreso y vamos a, venimos con un tema, entre comillas polémico, entre comillas, este, subversivo. Digo, si dije la palabra mal, no, me va a, me va a exponer el editor. Me va a exponer el editor, es que no hay pedo, ya saben que ya es parte de. Bueno, este, quería empezar con dar el agradecimiento a Doris. Doris, ¿cómo te pides, me dijiste? Reyes Delgado. Reyes Delgado. Por venirse, por venirse a parar aquí. Creo que lamentablemente decimos que, que tienen la valentía y eso. ¿Por qué? Porque la sociedad aún, aún, usa todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, ponen, entre comillas, la moralidad en frente. Entonces, sí, en este contexto, sí puedo decir que muchas felicidades. Gracias por venir aquí. Así es. Qué huevos, qué ovarios, perdón. De la misma, ¿no? Así. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Doris tiene una cuenta de OnlyFans y primeramente nos va a decir qué es OnlyFans, de qué es lo que, la plataforma, qué es lo que muestra, qué es lo que... ¿De qué trata? ¿De qué trata? ¿Cuál es su... Es que tenemos, fíjate, tenemos mucha duda, incluyéndome yo, ¿no? Porque no es porque sea codo. Es porque tenemos el contenido explícito por todos lados y no sabemos la diferencia entre lo que es... Yo pensaba que OnlyFans antes era como un TikTok, este, y que, o que era, era contenido nada más triple X y que eran striptease y que... Entonces, habíamos muchas personas que estamos ignorantes en el tema. Y te vas a hacer todo ese tipo de preguntas. Y nos gustaría que nos explicaras. Pero primeramente, presidente. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy honrada porque me hayan tomado, ahora sí que, la atención. Muchas gracias. Y por invitarme a su espacio, a su programa. Me siento muy, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mi amigo Carlos que me invitó. Bueno, pues, primeramente que nada, mi nombre es Doris Yesenia Reyes Delgado, soy originaria de Tijuana, Baja California, y me dedico a lo que viene siendo, pues, OnlyFans. Soy modelo de OnlyFans. Tengo ya aproximadamente un año con mi página. Y te puedo decir que estoy muy feliz, estoy muy contenta de pertenecer a ese team y a esta nueva era, porque para mí es una nueva era, es una, es una nueva, ¿cómo te puedo decir? Una etapa, una evolución a lo que viene siendo, estamos avanzando en muchísimas cosas. Nada más como antes de que, ay, te puedes ir a X páginas, ¿no? Como, yo puedo, no sé, cualquier página. No las conocemos. Pero, pero, lo importante es que uno no está ahí, ¿me entiendes? Es, es, es leal a OnlyFans y está, y si quieren ir a verte, tienen que pagar una suscripción cada mes, ¿ok? Y se les cobra una, bueno, yo ahorita cobro 15 dólares por mes, estoy en descuento en 9 dólares, con taxes son 11, y te, te, te cargan a tu tarjeta. ¿Qué incluyo en mi contenido? Yo ahorita tengo 2,800 fotos, tienes que más, de fotos, y más de 600 videos. 600 videos donde salgo, pues yo, muy sexy, desnuda. Me imagino que es lo que paga más, ¿no? Claro que sí. Es lo que trae más, más, más seguidores. También hago videollamadas, este, que la gente me da propinas por OnlyFans, y son de 10 minutos, y yo salgo, pues, haciendo, pues, cosas sexys. Pues, complaciendo al cliente. Sí, así exactamente. Al cliente, vamos a poder decir. Entonces, eh, anteriormente, eh, ¿qué hacías a entrar a OnlyFans? Me, me, me comentaste durante, antes de empezar a grabar, que fue durante la pandemia, pero antes de eso, ¿qué? Yo soy actriz. Yo soy actriz, empecé en el mundo de la actuación en Fear Walking Season 3, salí como extra y después fui avanzando así a más películas de gente de Tijuana, que puedo decir que son cine mexicano y cine americano, ya lo conozco muy bien. Y de ahí emigré a, viene siendo YouTube, tengo mi canal de YouTube, en Facebook, siempre hago live en Facebook, fue donde crecí, donde la gente me conoció. Pero hacías, o sea, ¿qué es lo que hacías en esos contenidos para poder lucrarse por eso? Ah, ok, mira, yo, este, bueno, mi novio dice que soy exhibicionista porque me gusta que me vean mucho, ¿me entiendes? Yo, pues, he gastado en cirugías estéticas para verme bien. Pues, claro. A mí me gusta lo estético y me gusta mucho tomarme fotos, tomarme videos sexys aquí con con lintería, así que yo ya lo hacía desde antes, pero así como que puede decirse gratis. Si yo me voy a poner las rodillas para ser más alto y me estafaron, me estafaron. Este, y, y pues, una vez, yo siempre he tenido interacción con, con mis, con mis fans, ¿me entiendes? En mi Facebook y eso, pero cuando me operé fue cuando tuve más seguridad de mí misma para tener idea, hacer atreverme a hacer este tipo de contenido. Pero. Pero no existía OnlyFans, ¿me entiendes? Ay, 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 te cayó con manillo el dedo en todo eso. Sí, exactamente, porque no está, Facebook me eliminó ya una cuenta de más de 150.000 seguidores. Sí, ya se me hacía. Porque hacía videos en live, en tangas y fumando, todo. Es que Facebook de repente se empezó a hacer muy delicado, ¿no? Antes, antes como que sí lo permitía mucho. Exactamente, por eso existe OnlyFans y yo agradezco que haya existido y que alguien haya creado algo así, porque muchas veces Instagram también puede subir fotos más sexys que en Facebook, pero igual te censura, o sea, tiene un límite. ¿Te lo recomendaron a ti a OnlyFans o tú lo descubriste o cómo fue lo que? Sí, fíjate que mi propia gente, mis propios fans, mis seguidores me empezaron a decir, oye, ¿quién es OnlyFans? Y yo dije, ya. ¿Qué mal es eso, cabrón? Y dije, ay, no, y pum, que veo que una amiga lo hace y, ¿cómo? Y entonces, pues, hablé con mi novio y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser OnlyFans. ¿El que está aquí o? Sí. No, sí. Él, este, y la verdad fue como, primero se quedó como, ¿segura, se segura? Porque yo, pues, soy cantante también, ya tengo dos canciones. Y, pues, es como que dices, fa, por un lado, pues, mucha gente, porque me siguen muchas mujeres, y me, como que sí, me mandaron mensajes como, oye, ¿pero por qué lo hiciste? Muchas mujeres me mandaron mensajes de, ¿por qué tomaste esa decisión? Y yo, pues, mira, yo no lo veo absolutamente nada de malo, porque, pues, viene siendo contenido que la gente paga por ver. A mí no me falta el respeto para nada, ni me siento como una persona que no tenga valores, ni nada, al contrario, estoy trabajando, no estoy robándole nada. ¿Es meramente profesional? Claro que sí, todo lo que subo son mis fotos, son profesionales, obviamente, si tú quieres mantener a tu gente y que no se vayan de tu OnlyFan, tienes que ser más, porque están saliendo muchas chicas ya ahora con OnlyFan, ¿no? Sí. Quieren tenerlo, pero muchos me dicen, es que, ¿sabes qué? Voy a otro OnlyFan y no tienen fotos sin bra, o no se quieren quitar las tangas, o no son tan explícitas, o no tienen contenido explícito fuerte, o no tienen fotos, puedo no sé si decir la palabra, como haciendo videos, o sea, diferentes, así, ¿me entiendes? De otro nivel de sexual. Sí. Entonces, mi contenido es totalmente abierto y totalmente, ¿cómo se podría decir la palabra? Explícito. Explícito es la palabra. O sea, hay de todo. Así es. Lo que también teníamos duda es el motivo por el cual OnlyFan, no, OnlyFan es tan, tan popular, porque ya habíamos hecho este güey una peda la pregunta, ¿por qué tiene tanta popularidad si OnlyFans tienes que pagar para ver algo explícito, entre comillas, ¿no? Ajá. Y, pero si ya tienes la porno, digo, ¿cuál es la diferencia? O ¿cuál es este fenómeno que triggerea a la gente que vaya a OnlyFans y no vaya a una página porno? Muchos me mandan mensaje en mi Facebook o en mi Instagram, y ven que tengo OnlyFan, y me dicen, ¿sabes qué? Mándame un video para ver si es cierto, o mándame un video gratis. Ok. Y le digo, ¿sabes qué? O me dicen, ¿sabes qué? Mándame un video para ver qué ¿cómo lo haces? O ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Quieren un tinchi? Ajá. Y yo les digo, mira, yo les mando una foto así de las que están en internet de sexo, y le digo, pues si no sabes cómo es el sexo, es así, mira, y me dicen, no, yo quiero de, le digo, mira, si tú quieres porno y eso, búscala ya, pero si tú quieres de mío exactamente, tienes que. Aquí está. Aquí está, pero tienes que suscribirte. Ajá, pero. Eso es por, yo creo que es por eso que, que se, se, son fans de una persona. Ya. Y, y quieren ver su, pues lo que hacen. Sí, su contenido, exactamente. Su contenido, su difleta. Yo tengo una teoría, no sé si estén de acuerdo conmigo. Creo que el morbo, si le llamarlo así. Ah, sí, exactamente. Tiene que, tiene que ver con el contexto. Ay, claro. A ver, a ver, díganme si, si va por ahí, igual no lo voy a poder explicar bien. Pero, por ejemplo, tú estás en un contexto, no sé, estás en, digo, en hardcore, ¿no? En la, en la iglesia, ¿no? Y trae una morra falda, ¿no? Y de repente está un, no sé, un vato y dice, estás esperando a que se le levante la falda, ¿no? Para ver los calzones. Claro. Pero si tú pones, y pones, se levanta la falda y le ve los calzones rojos. Y luego se va a la, va a la playa y está la misma morra, pero trae traje de baño, hace cuenta trae los mismos calzones, pero no le genera tanto el morbo. Porque ya está descubierto. Ajá, porque creo que depende mucho el contexto de lo prohibido, entre comillas. Creo que eso es. Pues es que la diferencia entre un bikini y un brasier, güey, es nada. Yo te voy a decir algo, yo crecí. Pero depende de dónde está, ¿no? Exactamente. Dónde esté. Yo crecí en una familia de testigos de Jehová. Bueno, hasta mis 18 años, yo les dije, ¿sabes qué? Yo quiero festejar mi cumpleaños. Porque ellos no festejar. Yo quiero que me, que me, que hagan transfusión de sangre cuando me estoy muriendo, ¿no? Fíjate, tuve una, una operación cuando tenía 7 años y no, no recibí la transfusión. Para que se salió, no me morí. Pero mira, eh, eh, de ese lado yo puedo decirte que, eh, si es como muy morboso. Pues, bueno, no quiero decir que sea, ay, no quiero decir que es que la palabra morboso se escucha como muy así, ¿no? Pero sí es el tentador la palabra, o pecado, ¿no? No sé. Pero sí, yo te puedo decir, hay mucho tipo de personas que, pues, son religiosas, cristianos, testigos, y, pues, lo miras como mal, ¿no? De que vulgar, que puerca, que tienen sus puntos muy agresivos. O sea, yo te puedo decir, no, pues, para mí no es mal porque, pues, de eso yo vivo. Y, gracias a Dios, me va muy bien. Sí, entonces, yo no sé tú, ¿cuál es tu opinión de lo que yo dije? ¿Por qué es tan famoso o tiene su...? Yo creo que el, el, fíjate, la, la persona estaba viendo, yo en Instagram, yo sigo una actriz porno, que se llama Yves Lawrence, y la morra dice, síganme a mi OnlyFans. Yo digo, pues, ¿por qué chingado tú vas a seguir a mi OnlyFans? Sí, ya tengo, ya tengo todos los videos acá, pero la diferencia es el contenido que ellos demuestran que es meramente exclusivo para OnlyFans, güey, que lo que tú dices, güey, que no está totalmente el cuerpo desnudo, sino que hay una... Ligera línea. Algo artístico, güey, se le puede decir, en, en el contenido que ella muestra, que es algo exclusivo, que donde no lo vas a encontrar en YouTube. Bueno, ¿crees que también, yo no sé también qué piensas, que él tiene el poder bajo su, el suyo del dinero decirte, ah, te pago, por ende. Tengo una, un control sobre él, un ligero control, aunque obviamente no es así, pero eso sí que piensas. Pero es que imagínate lo que ella dijo ahorita, ¿no? De que, pues, inclusive hay llamadas, güey, inclusive hay videollamadas, me imagino, ¿no? También. Sí, también. Y tú, en ese momento, como tú dices, a ver, haz esto, güey, pues no mames, cabrón, o sea, eso es... Ahí también hay un control, porque a veces, yo vendo videos, ¿no? Pero si quieren un video, es personalizado, porque me tiene que decir, me va a decir exactamente lo que quiere desde la lencería, no, pues, que quiero medias rojas. De una personita, tengo un cliente que me le gusta que escriba en mi cuerpo su nombre. Y lo tengo que escribir en mi chichis. Me han pedido videos así, pero fíjate, si tiene una infanzulina, si te dicen, este tipo de videos así como de, con de esta, no puedes subir haciendo de esto, ¿me entiendes? Claro. Pero sí, sí me han preguntado, y también no con animales. Ajá, está cabrón, creo que ninguno... Ajá, no, pero me han preguntado, oye, tiene que decir que con un... No quiero decir la palabra, con un perro y así, como que, no, yo nunca lo haría para empezar, yo soy animal. ¿De perrito no, no, con un perro, güey? Ajá, yo soy como que, no, dice... Pinche raza, güey. Mis nimetis, me dijeron así. No, ahora sí no sale por eso, no pensaba que la crema batida, güey, estaba mal, güey. Sí, exactamente, pero de fuera de eso, sí puedo como que escribirme su nombre, todo mi cuerpo, y me dicen, no, pues, que tal tanga, tal color. Tengo exactamente un cliente que le encanta, que me cambie como 20 tangas solamente en videollamada, y quiere exactamente los colores, o sea, ¿me entiendes? Esos ya son como manía de tener el control sobre de uno, pero ahí uno dice, ok, bueno, no es como que me vas a parar tanto, o sea, ya se cobra un poco más, si lo va a pagar, no, pues que tanto, 30 dólares por ti, 10, 15 minutos, si quieres si no, pues está bien, vete con otras y, ah, porque hay muchas chicas que ya lo hacen, ¿me entiendes? No, es que tú, contigo, me encanta Ok, si ya tú ya como, bueno, yo como creadora de contenido, ya como modelo, pues trato de esforzarme, de hacer lo mejor mi desempeño totalmente que yo Pero esto es tu única fuente ahorita, OnlyFans Sí, y TikTok TikTok ya me empezó a pagar TikTok sí paga, güey Claro, sí, después del millón Yo aún no tengo el millón ¿Después de millones de producciones o seguidores? No, ahorita, pero es que hay dos versiones de las que paga, una paga cuando haces live la gente te envía los regalitos Ah, te hacen donaciones Ah, ahí se sale con un regalito Y yo ahí he sacado que hasta 30 centavos Pero a ver, tú, tú, ¿qué? Que, que, que estás ahí Pero mi primer fuente Mi primer fuente, mi primer fuente sí es OnlyFans Así de que fuerte Mi pago, mi renta, todo, todo Así que fuerte Sí, porque fue una de las preguntas Sí, claro que sí Lo que te quería preguntar es Esta, este falso control Que piensa esta persona Que está pagando Tú, por tu Por tu contrario Tú, o tú Que empiezas a pensar En tu interior Dices Eh, pobre güey O sea, la gente El que tengo el control El que tengo el control Y a veces Pues sí, de hecho A veces como que digo No, Magis ¿Por qué tú No quieres que haga esto? Y yo estoy Y digo Pero cuando me acuerdo Y yo digo Ah, lo estoy haciendo ¿Por qué me está pagando? Digo Ok Sí, el cliente es lo que pide Servicio al cliente Sí me entiendes Exactamente También tienes que tener Mucha paciencia Porque si Bueno Hay un Este Un clientecito Que le gusta platicarme Cosas sexuales Él no le gusta a nivel Solo texting Sexting Nomás Sí, solo sexting Llega hasta pagar Hasta a veces Que 30 dólares Por media hora Solo por sexting Pero luego es bien pagado ¿No? Sí ¿Cómo se llama el capo? El síndrome del capo Y me cuenta Así que es que Si me pregunta Cómo se me están Las chicas O cosas de De chicas transsexuales ¿No? O qué te parece Estas Y varias cosas Sin demás Y yo pues Tengo paciencia No me enojo Vaya Si me hiciste esto Yo no digo Ay no Está mejor que yo No Tienes que te dar Mucho Profesionalismo Pero también tienes Tus límites Asumo ¿No? Ah no Sí Mis límites Pues sí Yo Obviamente tengo Mis límites No es como Que vaya a ser No vas a comprometer Tu seguridad Y tu integridad Exactamente Para solamente Por unos cuantos billetes ¿No? Sí También tengo mis límites De que no voy a hacer Como cosas Como Así Me dices No es que sí Tienes que con tu ¿Qué es lo que no harías Por ejemplo O sea Que si es nada Esto no Pues así No me gusta Como que ir así Con animales Pero eso no te lo permite Este Ajá La misma plataforma Pero tú que estés Dentro lo permitido ¿Qué dices? Ah no hago citas O sea porque me dices ¿Sabes qué? Que ya no Ya no nada más te quiero ver Ya quiero tocar Resentirte Y quiero Mis límites Sabes que no No hago cita ¿Entiendes? No hago encuentros Personales Como estoy en Tijuana Es muy típico Porque me voy a piensar Ah es que tienes Un infan Oye Está cabrón Que me imagino Que te han reconocido En la calle entonces Sí Sí Imagínate No En la pinche Walmart Ah es que feo Sí hago muchos TikTok En la Walmart Y me dicen La chica de Walmart O voy en mi carro En mis stories Y así En la DAX Ay Dios mío Estaba un chico Ah ya sabemos Donde está la clientela Entonces cabrón Estaba un chico En la pinche DAX Y él fue así Como que bien directo Eres hora y me puedo Tomar una foto contigo Ta 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 Sí No es que te tenga Mi only fire Uy Me da una celebridad ¿Te acuerdas El cabrón que te pidió Que te cambiara Y te está Ah Sí Yo me quedo como que Este Realmente pues Siento muy bonito Porque Estoy sin novio En mi trabajo Vaya Estoy sin novio En mi trabajo Y la gente me reconoce Por qué hago Y sí me dicen No es que quiero una cita Que tanto Pon Tanto precio Y pues yo Pues no No lo hago Porque pues yo Estoy con mi pareja Claro En mi Contenido Subo un video Con mi novio O sea Es de mi vida íntima Es que ese es el problema De mucha gente O sea El pedo de mucha gente Es que Estás Expresando Es una profesión Al final de cuentas Y es la gente Que no lo que no sabe Sí o sea Yo me considero Actriz porno Sí me entiendes ¿Cómo? Yo me considero Un actriz porno Aunque esto Lo esté con mi pareja Pero es Pero me siento Actriz Sí Exactamente Es que eres score No mira Soy actriz por Este es diferente No confundas No 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 vas a ir Coger con Mecalifana Porque Sí me entiendes O sea Sí acepto que Subo contenido Muy sexy Muy pues Así sin Brasil Sí muy íntimo Sí Sí más allá del Blondur Se llama Blondur 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 No sé Para la chingada A ver A ver ¿Cómo se llama? Blondur ¿Cómo está el tiempo? Digo no sé Pero se pronuncia Y lo hice bien Ya se ve Este Vamos ¿Cómo está el tiempo? 20 minutos Ok Entonces lo que Quería llegar al tema Es Yo puedo Llegar a este cierto Grado agradecer Ese tipo de plataformas Porque es una Plataforma Que le promueve Seguridad a la mujer Claro ¿Por qué? Porque es un contenido Sí como tú dices Vienen fotos Videos Este Situaciones pornográficas Lo que tú quieras Pero Han habido Tantas situaciones En los En los En los Donde Las pobres Pasan por situaciones Las matan O sea Desde que Las están tocando De una forma Inapropiada Sin que Hayan dado Consentimiento Gracias a Dios Porque luego Nadie me está Tocando Nadie me está Tocando Yo agradezco A Dios A OnlyFan Llegó a mi vida En la pandemia Definitivamente La pandemia Fue como que Mi novio Trabajaba Y todo también Pero hubo un momento Que dije Dios mío ¿Qué voy a hacer? Entonces Porque en realidad Películas Ya no había No puedes hacer nada De lo que yo Hace que actriz Que sabe Nada Entonces Yo Ahí fui con los Tic toc Y OnlyFan Llegaron a mi vida De que manera De generarme dinero Porque Yo empecé a hacer Mis lives Y entonces La gente empezó A verme Y me preguntaban ¿Tienes OnlyFan? Sí, sí Tengo ¿Y fue inmediato El hit? ¿O si tardó Un poquito O fuiste escalando Un poquito a poquito? Fíjate Cuando llegué A OnlyFan He llegado Hasta tener Hasta un mil Suscriptores Mil suscriptores En OnlyFan Pero ¿Cómo que Has llegado Se van? Sí Pues es que Déjenme pagar La mensualidad Que es su función Tiene 100 mensualidad O sea, si uno se van O no se quedan O no se están conmigo Desde todo el año Señora Pónganla Que se pague crédito Que se pague solo Y este Pero fíjate OnlyFan Tiene un mes Que no te paga Si me entiendes Tú subes Contenido un mes Y él te dice ¿Sabes qué? Por un mes No te voy a pagar Tienes que esperarte Ah, no es de fondo OnlyFan Es de Amsterdam No es de Estados Unidos Ni nada Es de Inglaterra No, de Holanda Ah, sí Es de otro país Entonces Tú tienes que Ok, generar Generar O sea, primero Tienen que ver Que eres viable Para su plataforma Y para después Tienen que estar certificada O sea, tienes que mandar Tu fotito Con tu pasaporte Y si yo soy Dory Y si yo quiero estar Ah, ok Para que no haya falsificaciones Sí, exactamente Nadie puede tener Un Facebook Un OnlyFan O sea, como que Como supongamos Que alguien quiere subir Fotos meses No puede Porque tiene que estar Verse que O sea Igual menos Constatar que tú eres tú Ajá Y pues también Te piden si vas a subir Yo cuando subo Videos con mi pareja Me suben Ah, también Él tiene que subir Su cara Con su pasaporte americano Decir Yo soy Dory Acepto Tal, tal, tal Que estoy subiendo Este contenido Oye, pero ¿Qué pasó cuando? No sé si Estuve en lo correcto Cuando dijeron Que iban a quitar Todo el contenido Explícito En OnlyFans ¿Te cagaste o no? Sí, yo me quedé Eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y fue cuando OnlyFans Él me mandó un mensaje Me dice No, todo está bien Lo único que Ah, porque hubo Empezaron a hacer Creo que pornografía No sé si Infantil No sé qué había Ah, cabrón Porque Y empezaron a Ahora sí OnlyFans dijo No, quiero ver Quienes están Este, todos Si tienes Por eso son más Seguridad ahora ¿Sí me entiendes? OnlyFans dijo Sí, está súper monitoreado Ajá Dijo Y fue cuando dijo No puedes subir Esto de Haciendo ni business Ni por Ni ta 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 Ni Ni con Te ponen las reglas Aquí están las reglas Imagínate Estar leyendo el reglamento Que no puedo hacer ¿Qué? Cabrón ¿Qué chingado? ¿Qué apena? ¿Por dónde? ¿Dónde está eso? Y este Y ya lo aceptas Todo Y ya te da Te dice En un mes Te voy a pagar Vas a generar Y en un mes Y ya constante vas Ya lo puedes sacar O sea, te dan como un mes ¿Cómo le dicen? Un trial Sí, como un mes de prueba Ajá, un mes de prueba Sí, como cuando trabajas En una fábrica Que una semana Sí, es lo que te digo La semana ¿Cuál es? La semana de fondo El mes de fondo Sí, hay que después un mes Ya cuando remite Te lo pagas Pero te regresas En el dinero Que generaste en ese mes Sí, en ese mes Ya que es el mes ¡Pum! Te llega todo Y ya no tienes Ya después de este mes Ya no tienes que esperar Cada mes Ya hasta que Haces 50 dólares Ya que haces 50 dólares Los bajas Y ya es como que más ¿Y cómo te cobran taxes? ¿Qué te dice el SAP? ¿Qué te dice? O sea, ¿qué? Pues hasta ahorita No han dicho nada De eso Que yo sé Y espero que no lo sepan Ni un día No, pues que yo sepa pues Es que tú sí pagas taxes Sí, porque te deducen Porque tú no Sí, claro No es íntegro La página te va a cobrar Ah, no Aquí voy OnlyFans se quedó con una parte De lo que De mis suscriptores ¿Me entiendes? Eso es lo que te quería preguntar Si yo Por decir Ahorita que está en 9 dólares Yo agarro 5 Y así quedan tal vez 4 ¿Pero de la suscripción? De la suscripción De la suscripción Cuando está en 15 dólares Porque si te suscriben a tu canal O suscriben a OnlyFans Es lo que me entiendes Ah, tienes que crear Tu cuenta de OnlyFans Y ya me buscas a mí Ajá Y ya te suscribes Pagas A ti Por eso Pero yo, por ejemplo Si hago una cuenta Exactamente O sea, una suscripción a OnlyFans No Y otra suscripción Suscribirte a OnlyFans es gratis Suscribirte es gratis Crear tu cuenta es gratis Ya cuando quieras entrar Al contenido de la chica Porque hay chicas que también Tienen contenido gratis Estos no cobran suscripción Pero te cobran un mensaje Te cobran el video O te cobran la foto Entonces, ok O sea Y yo no Yo estoy en la suscripción Pero te subo un chingo de fotos Te subo un chingo de videos Te subo Y a veces llego a vender uno por allá Que otro Pero que en 5 dólares No me paso del dinero De mi suscripción No, ¿me entiendes? Ok Para que también Porque muchos dicen No, es que yo pensé que Ya pagando Luego, sí está bien Yo subo muchos videos Diario, diario Subo contenido Todos los días Estoy Cada hora Cada hora Cada hora ¿Me entiendes? Yo estoy muy Activa ¿Qué parte más que te gusta? Como dijiste hace rato Para mí Mejor para ti Dos pájaros de un tiro Sí, porque me dijo Cuando le dije Mira, voy a crear OnlyFan Pues llegó por la pandemia Dijo Pues Esteven Yo creo que ya Este Ya lo haces Ya lo haces Ya haces este contenido Pues ya mejor Pues Paga Y va Y Dios mío O sea La gente se empezó a suscribir Y suscribir Y pues a mí A mí la persona Me llena de autoestima Me llena de autoestima Me siento muy segura Me siento muy feliz Con la gente Que está ahí soportándome Haciéndome apoyo Y Y agradecida con ellos Siempre se los digo Porque Aunque te soportes Tus novios También Él está ahí También Él Pues él sabe En la relación Le dije Mira, pues Tienes Que Yo quiero hacer video Con alguien Pues Pues contigo ¿No? Porque pues No más que tenga un actor Y me dijo No, pues que sí Y pues le gusta Y es buen actor Sí No finge No finge los orgasmos Es que te vas a decir rico Sí Pues bueno ¿Te vas a hacer un break? Sí Para prepararnos Vamos para el piso 9 Para mirar Ya se le cae Te cayó una pestaña en el ojo ¿En serio? Ah, pensé que se me iba a coger Una pestaña Ah, sí Me dije No Tres días Para que se arregle Bien, pues muchas gracias Por esperarnos De esta Media hora De esta pinche Descanso de medio Pues bueno Vamos a entrar en A carnita Así sin Crudita Sí Termino medio Sin pensarla La gente muy morbosa Por fin participó En la encuesta En la encuesta Ahora sí Porque ya habíamos hecho No fuera así No fuera un tema De Santa Claus Cabrones Porque nos mandan A la fregada Esta vez sí hubo Mucha participación Y pues les queremos Dar voz A esas preguntas Y muchas gracias Por mandarlas también Porque aún así Nos facilitan El trabajo Entonces vamos a hacer Creo que algunas Ya te las hice Entonces me voy a brincar Algunas Pero así Básicamente Me voy a ir por orden Digo no sé Si quiera la gente Que le diga su Su pregunta O diga su nombre Mejor dicho No, pero hay que mantenerlo Anónimo, ¿no? ¿Sí? O no Porque igual Se sigue protagonista No, no te quieras Pues igual Ahí le ponemos El delfín Ajá, bueno El que quiera Está bien Que no Voy a decir el nombre Si no quiere Después Sí, bueno Pero Dariana Mona Dice ¿Cómo le haces Para no Enfadarte Con los hombres Que te juzgan Bajo el discurso Cansado De que vende Su cuerpo Sin pensar Que estar sentado En oficina Diez horas O trabajar En la obra O donde sea Es lo mismo ¿Cómo le haces tú Con esa toxicidad De hombres? ¿Cómo le ideas Con esas pinches Críticas? Pues sí Sí me llegaron Muchas críticas Bueno Supongamos Bueno, ya tengo un año Y primero Los primeros meses Fueron como que Cuando escuché Ese tipo de críticas Oh, pues que no te valoras No hay memoria Que no te valoras Que no tienes Como moral Y esas cosas ¿Para ti qué es la moral? Para mí, pues Yo creo que ser Este Parte de De moralistas Como Para mí Es como Hacer algo Que va en contra De tus creencias ¿Me entiendes? Como crees En este caso Yo Pues sí tengo moral ¿Me entiendes? O sea No porque ven Da fotos No estoy bien En mi cuerpo Si no me estás Estás vendiendo contenido Este Tocando No me estás Y mucho se molesta Porque no me están tocando Ay no Pues es que yo quiero Si quiero lo otro ¿Me entiendes? Entonces ya Son dos cosas divisibles O doble moral también Ajá Pero yo pienso que todos En esta vida Pues Pues las relaciones De donde vine Adán y Eva Tuvieron relaciones ¿No? Y venimos Todos algunos ¿No? Entonces este Para mí Pues la relación Es algo tan bonito Que nos dio Dios Que yo A mí me siento bien Compartirlo No me da pena Pena sería robar O Exacto O otras cosas ¿Me entiendes? Para mí Es algo muy bonito Compartir mi intimidad Porque Aunque no lo comparta Igual yo voy a tener Intimidad ¿Me entiendes? O sea Yo voy a tener Relaciones sexuales Tenga o no Tenga Entonces esto es como Un plus Y para mí es algo bonito Queriendo compartirlo Y para mí Deberían estar agradecidos De que Los comparto Y Y si De repente digo ¿Pero por qué Tienen ese pensamiento? ¿No? Yo no critico Ni juzgo Como son educados Y también sé Y también sé que La cultura mexicana Es muy Cerrada Muy machista Muy machista Y Tal vez Diga no Pues porque no eres Un abogado O algo así Pero pues igual Yo lo veo Porque el lado De que la belleza Un día se va a acabar Y No siempre me voy a Mantener joven Y bella Y cuando tengo 80, 70 años O sea no voy a Poder tener Ni olivar Bueno ¿Quién sabe? ¿Hay tantos clientes Allá afuera? Entonces Para esto a mis Desarrugas Yo digo Quítate la rentadura Es lo mismo Cágate En el pañal Es lo mismo Desgrotar Que planchar O como dicen Desarrugar Que planchar Y yo digo Pues aprovecho Mi juventud Porque No sé Qué vaya a pasar Después Y aprovecho Lo que a mí me ha dado Que yo tengo La oportunidad Muchas mujeres No la tienen Por su Físico O porque Mi pareja no la tienen O porque Que dirán O porque están Si no aprovechan La oportunidad Porque no la tienen Si no aprovechan Su oportunidad O sea Yo aprovecho De que pues Tengo el físico Y que lo puedo hacer Y aparte pues Veo muchas cosas Es divertido Para mí No es Para mí Nada agresivo No te sientes culpable Al hacerlo Y yo digo Y por ejemplo Aquí todavía hay otra pregunta Dice Antes me afectaba Antes Ah ¿Cómo te afectaba? O sea Sí cierto Eso es interesante Antes de que ellos Dice Pues Este me van a ver Todo O sea Esta persona Me hace sentir Tan mal Pero por qué Si yo no le estoy Haciendo Nada ¿Y cómo rompiste Con esa inseguridad? Cuando le fue Cuando me puse A pagar Cuando me puse A pagar Cuando viste el dinero La neta Sí yo dije Mira Está aquí Tú así Oféndame Con los billetes Cuando veo Mi cuenta bancaria ¿Entiendes? Porque es una gran oportunidad Yo agradezco A los que a ver Yo les he hecho Todo el tiempo Porque A mi vida La han llegado a cambiar Y la han hecho De que No me tengo Que estar preocupando Hay clientes De trabajar Si este es Mi propio trabajo Tengo mi propio horario Y pues Estoy creando Y aparte te gusta Sí Aparte Algo es muy importante Te tiene que gustar Este Si no pues Si no te gusta Tu trabajo Pues es como que A nadie le gusta Hacer trabajar ¿Me entiendes? Pero a mi me encanta Lo que yo hago Me fascina Y Y todo el tiempo Tener interacción O hablando Para mi Yo crecí En una familia Testigo de Sí Entonces Por el ambiente Pues todo era malo Todo era malo Todo este Que si la navidad Que si Cumpleaños Que si Cumpleaños Transfusiones de sangre Y de sexo Y se respetan Pero no pueden tocar puertas Cabrón Porque eso se deshile Todas las religiones Tienen una religión Se respetan A cada religión Pero yo sí Como que crecí Como Ay mira Esta mujer está muy Fuera Fuera Escota Sí Entonces eso era Como malísimo Para mi Yo sí Como con ese tabú Claro Y mi primer cosa Mala que hice Revelarme Fue celebrar Mi cumpleaños A los 18 Yo dije ¿Sabes qué? Dije ¿Sabes qué? Yo tenía La necesidad De festejar Mi cumpleaños Desde que tenía 15 años Y que cuando yo No Cuando no festejé Mis 15 Yo decía Ay pero Yo no entendía La religión Ya cuando cumplí 18 años Mi mamá me dijo Pues ¿Quieres tus reglas? Tus casas Tus reglas Y yo dije Pues va Este Y así empecé ¿Y cómo? O sea ¿Te dijeron Que te salías De tu casa? Pues es que No es como que Vete Pero pues Si no quieres Si no quieres Te arrastrar las reglas Pues Ahí está la puerta Pues puede decirte Ay ¿Qué hiciste? De buena onda Pues me fue La verdad Si dije Ok ¿Y cómo le hice Para subsistir? Porque mira Las reglas Al llegar a las 11 A veces uno llega Más tarde Diferentes cosas Y pues La religión Tiene sus líneas ¿No? Y yo No me bauticé En la religión Porque no te bautizan Cuando naces Cuando ya eres adulto ¿Es que te obra En una alberca Y así? No Sí te agarran ¿Sí? ¿También? Sí ¿Qué? Sí te agarran ¿Qué te agarran? Ah Si un chico te agarra Entonces Ahí ya tienes Ya hiciste un Este pacto con ellos Entonces si ya Faltas el respeto Cuando cometes un pecado Te expulsan Y nadie te puede hablar Y nadie O sea Te corta la comunicación Con la familia Entonces yo dije No Yo no me hago O sea En nadie Me sale como normal Antes Exacto Antes de que Empezó ¿Y vos Hace un impacto Con él A mis condiciones Y dije Ya estoy bien La verdad Pues fue Es fuerte Pero pues Exactamente Porque tienes Tengo que subsistir Estoy en Unifan ¿Entiendes? Porque te sales Y da una vida De que vives con tu mamá Y que se vayan a la renta En ese tiempo Cuando me salí No existía Unifan Existen otras cosas Ah Pero ¿Cómo lo hiciste Para subsistir De los 18? Pues tenía amistades Que si un chugardari Que si otro chugardari Que si otro chugardari Si yo tuve Pues No puedo decir Que eso Bueno Si tuve una pareja Mucho mayor que yo Él falleció Exactamente Como cuatro años Pero él estuvo Conmigo Desde los Diecinueve Hasta los veintitantos Veintiocho años Él fue el que me operó Me hizo mis operaciones Me pagaban las cosas Este Él murió de setenta y dos años Ay cabrón Entonces nos llevábamos Él me llevaba cincuenta años Exactamente O sea Güey pero eso está muy interesante También como Como tema Es un tema muy cabrón Es un tema Demasiado hermoso También tabú Porque A mí ya me criticaban Por andar con un viejito ¿Me entiendes? O sea que Cuando llegamos al hospital Él no traía dentadura Y yo iba pues así Con una blusita ¿No? Y el doctor me dijo Pues ¿Qué es de ti? Es que es mi pareja Y pues lo vio Él tan pues viejito Porque hoy tiene setenta y dos años Y me dijo A mí tan joven Y se empezó a reír de mí Y eso me da muchísimo coraje Y me dijo Tienes que salirte Y yo le dije No, no me puedo salir Porque tengo que estar con él Él no quería que me saliera Me sacaron Y como los quince De diez minutos Él falleció Y se me dice Muy mala onda Que dieran Es porque es viejito No puedes andar con un joven Claro que no O sea El hombre aunque envejece Tiene el deseo La necesidad de estar con una mujer Y sentirle tocarla Y sentirse hombre Aunque tenga setenta, ochenta años Mi pareja que era él Él quería tener sexo Quería tener sexo Quería tocarme Y yo lo hace sentir feliz Y él me dice ¿Sabes qué? Yo trabajé toda mi juventud Para estar con una chica como tú Y yo no me siento mal Porque íbamos a comer Y la gente Mira, ¿sabe qué? ¿Y sabe cuándo? Y yo primero dice Ay, mira, vito Chino Pero después Después dije ¿Pero por qué? No, porque se cagaban Pero yo dije ¿Pero por qué? Si él no está haciendo nada malo ¿Me entiendes? Está con... Ellos sí tienen razón O sea, ella sí lo es en... Si lo intelectualiza Sí, es cierto Es un... No deja de ser un hombre Aunque tenga ochenta años Claro que no Tiene sus deseos Tiene sus necesidades también Sí, el hombre Oye, qué mejor que una morra más joven, ¿no? Pues qué chidón Yo estoy muy contenta Porque yo lo hice muy feliz Él me hizo muchísimo, muy feliz Él pagó mis operaciones Y me ayudó Él me dice ¿Sabes qué? ¿Quieres ser actriz? Va ¿Quieres ser cantante? Hazlo Pero tú estás en amor ¿Tú estás enamorada o...? Pues primeramente Todo empezó La verdad No empezó con amor La verdad No te voy a meter O sea, ¿entendés? Una prima me lo presentó Me dijo ¿Sabes qué? Que tengo una persona Aquí en Estados Unidos Ta, ta, ta Quiere conocerte Sí Pero Tiene sesenta y dos Sesenta y tantos años Pero ya se miraba viejito Y yo le dije Pues no Tengo por mí Porque pues Yo dije A ver, a ver qué Es cuando llegó Llegó Y pues era un señor Traía Una Cubetita Con orines Porque venía manejando Desde Esperi Esperi Ah, ok, ok Yo pensé que Porque ya la tenía Por Ah, no sé qué traía Sí, como Con una sonda Él venía manejando Desde Desde Los Ángeles Hubieras empezado por eso Juana No, mami Ya se miraba Mientras caminaba No, no, no Tanto así No No, la verdad Este Y yo Pues para mí Fue como que Qué horror De verlo Pero me sacó Muy Un sobre Y me dijo Este, pues ¿Qué te dedicas? Pues yo en ese tiempo Pues No era que velar En esas cosas Pero sí tenía Como muchos amigos Tenía la fama De que Andaba con Un montón de amistades Entonces me dijo Pues dice tu prima Que pues Tú me quieres conocer Le dije Sí, me dijo Tú me ayudas Yo te ayudo Y yo le dije Ah, ok, sí Pero a él ¿Cuál era su ayuda? No, pues me sacó No, de lo No, de lo Pero te me sacó ¿De tuya o de él? Cuando me dijo eso Me sacó Un sobre Y lo abrió Y eran más de 15 mil pesos Y yo me quedé Así como Así Y no tuve Ninguna expresión Y me sacó Otro sobre Y eran como 8, 7 mil dólares Ay, carajo Y yo me quedé Pues te ayudo Lo que quieras Que te ayude Sí, güey Lo que tú quieras Para que achareo Sacaba Los fixios, güey Sí, no manches Para mí Y el primer día Ni a los mínimos De 20 minutos Que lo había conocido Y yo le dije Ok, yo sé Que quieres Que te ayude Pues te retayudo Y de ahí No nos soltamos Hasta que la muerte Nos separó ¿Cuánto duró Después de 7 años? No, pues sí Te acabaron Después de 7 años Este Él me decía Mira, si quieres Andar de cabrón Si quieres Porque a veces Pues él Aunque tomaba pastillas Y todavía No se le paraba Y me decía Nada más No es aquí Donde yo te vea Ni nada Y yo le decía Obviamente que no Yo le decía No, ni quiero Ni me interesa ¿No? Obviamente Yo sé Que por ahí Pero siempre Fui muy respetuosa Con él Todo el tiempo Nos separó La muerte Realmente Con el tiempo ¿No te dejo nada? Sí Con el tiempo Es Y como va avanzando Nuestra relación Yo Ya no lo veo Ya se me olvida Que es viejito Ya se me olvida Que es Yo ya lo veía A él Es que lo vas Con otros ojos Ya lo veía Ajá Porque él me pagaba Mi escuela Me pagaba Mi de todos Yo era así A lo que Él me convirtió Ahora sí Pues soy muy agradecida Entonces Demasiado Pero dos veces Mi gusto Pago Mientras días Me compré Muchos carros BMW Virus Camionetas Forrunners Jetas Otros virus En más BMW Él era muy Muy complaciente Conmigo La verdad Yo Yo lo agradezco Porque gracias a él Es que estoy aquí ¿Me entiendes? Gracias a él Él me decía Es que yo también Y yo Me decía No te vayas A que Era una vida Que muy O sea Te dijo Como que No te vayas Al lado oscuro Vete Yo te protejo Exactamente Porque Porque yo le decía Es que si no me operas Pues yo la verdad Sí me voy a ir a trabajar Que ya no van a Y sabes qué Es cabrona Lo manipulaba Y Y Y me dijo No Pues espérate Un ratito Y así Hasta que le Sabes que ya Y me dijo No sabes qué Te voy a ir Vamos a operar Y ya nos vio a operar Y siempre Él me daba mucho ánimo Mucho apoyo Y Y si me decía Tú puedes hacer Lo que Lo que tú quieres Hazlo Me dice Yo ya viví Vive Vive tú Te dio la oportunidad Una oportunidad Que muchas personas No teníamos Entonces cuando ya se murió Mi familia Me dice Ay no Que se va a morir Ese viejito Que se va a morir Que se va a morir Y yo decía Pero es que yo no estoy pensando Que se muera ¿Me entiendes? O sea yo no Yo ni Ni cuenta Y seguiste hablando Con tu familia ¿Tenías una conexión Con tu familia Durante ese tiempo? Sí Mi mamá fue como que sí Como que se quedó como Impactada Impactada No, no Hasta el final Como que Sí lo aceptaba Pero no era como que Su best friend Mi papá siempre fue como Muy machista De que con el viejito Me la iba a hacer a morir Él siempre me decía Sí Y yo pues Decía Pero porque Cuando pasó Cuando él falleció Yo Era una chica Antes De él Y soy una chica Ahora Después de él ¿Entiendes? O sea entonces Estás agradecido con eso Sí Porque en el momento Yo no sabía Que era una sugar baby ¿Me entiendes? Yo no sabía Que pues Todos querían Tener un sugar baby Ni nada Cuando Cuando Así que sufría de moda Ajá Aunque Siempre Siempre haces yo Siempre haces yo Pero ajá Ya cuando Cuando Yo dije Guau Muchísimas gracias Yo le agradezco Siempre se lo agradeceré Yo quise suicidarme Cuando él falleció Porque yo dije ¿Y ahora qué voy a hacer? Él Y yo Cada operación Cada cosa era Para verme mejor Para él Y todo Y yo dije ¿Y ahora qué? ¿Dónde está la musa? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Si la musa Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Para qué voy? ¿Qué soy? ¿Para que ya no querían nada? ¿Y qué te sacó de eso? Un fan Me marcó Fíjate yo Porque yo posteé En mi Facebook Mi pareja Para mí Para mí fue que lo mataron En el hospital general Porque Él estaba peleando Con los doctores Le decía ¿Qué hago con eso? ¿Entiendes? Mi pareja Él hacía peritos Hacía O sea Él Él Se paraba Sus cigarritos Sus tequilas Tú 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 ¿Me entiendes? Una persona Con viejito Pero con una fuerza No se limitaba para nada Con una forma de vivir Que yo deseaba Bueno Se metía perico Y o tantos Van a vivir No sé O sea Lo levantaba ¿Sí me entiendes? Lo levantaba Y yo decía Pues ya no se lo puedo quitar Porque pues Pero es que sí es cierto A una persona Que tiene dos años Y que ya lo hizo Toda su vida Y que ya lo hizo Toda su vida Una pinche gripe Oye O sea No es como No mató el COVID Diez de madre No Se murió muchísimo Antes del COVID Realmente yo Cuando se murió Yo dije Ay ¿Por qué no se para el cielo? ¿Por qué no se para la luna? Y todos Cuando pasó la pandemia Vi que todo estaba En stop Dije Ay no Dije Que no Y me escuchó Este güey Que se hiciera realidad Y Y pues digo Estoy muy fuerte Gracias a él A lo que él me apoyó Y me ayudó Y Aprendí tantas cosas de él Me dejó tanta enseñanza Y Muchísimas gracias de vivir Después de que me marcaron Y Salí del hospital Yo me fui directamente a mi casa Se agarré un cuchillo Y me marcaron Y me dijeron Doris Ah yo poste eso en mi Facebook No Que ahí mataron Porque para mí siento que Que no lo atendieron bien Y ya después Este Me marcan Y me dicen Oye Mire que Que pusiste esto en tu Facebook No vayas a hacer nada malo Y me tardé con una hora Dos horas hablando con él Y resulta que El El chico me dijo No quiero que No vayas a hacer nada No sé ni quién fue Porque hasta ahorita No sé quién fue Pero le agradezco Por su llamada Un mensaje de aliento Y Pero tú ya estabas Para mí siento que Él me lo mandó ¿Me entiendes? Porque igual Si me suicidaba Y eso No vamos a estar juntos O quién sabe Que pase más allá ¿Qué tal qué? ¿Me entiendes? No es el valor de pena Yo me recordé Y dije Él Me ayudó mucho Y ahora Convirtió mucho En mi Tiempo y dinero Y todo Y me dejó fuerte Para yo Salir adelante En la vida Y decir Ok yo puedo Él siempre me decía Chiquita Yo no vengo a ver si puedo Sino porque vengo Yo puedo ¿Me entiendes? Yo no vengo a ver si puedo Sino porque yo puedo Yo vengo Y entonces Eso se me quedó Hasta ahorita Y yo digo Exacto Yo puedo Yo puedo Y yo lo hago Y tengo la esperanza Y siempre Vivir Y digo Algún día nos vamos A encontrar Y todo Y por eso Para mí La gente que critica Que si andas Con una persona grande Que si tienes Un fan Que si tienes Pues mira Todos tenemos En la vida Cosas La vida te lleva De un camino A otro Que uno no escribe El destino Escribe tu camino Y hay que aceptarlo ¿Me entiendes? Yo cuando me critican Porque otra vez Me mando Me mandó un mensaje Una mujer Y me dijo Te mando Te pago Por las capturas De la conversación Que tuviste Con tal persona Y ya pues yo busqué Y si No mames Sí Había tenido Sí 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 Pero mira Yo no hago citas O sea Realmente Lo que hicimos Lo que hicimos Fue Le vendí un video No hicimos Ni una videollamada Pero que tiene de malo eso Wey Yo no le contesté A ella nada Ni nada La bloqueé Ah Que sí Porque no Tampoco Yo no me voy a poner Una pella en la espalda Sí No Yo no le dije a ella Ay sí Mira Nada Yo Yo Porque al final Ella Al final Ella no iba de cambiar De verme a mi mal Porque yo le diera las fotos ¿Me entiendes? Yo siempre iba a hacer la mano Es más Hasta esa pinche vieja Te debe poder quemar a ti Ajá Yo dije Ya va a crear conversaciones Para subirle Y la tira Pues era seis voltitos Ay mira Sí Roba amarillo Ándale wey Y pum La bloqueé Y si me entiendes O sea yo digo Mira esta chica Debería estar agradecida Porque pues para empezar Esto está Él no fue ahí A que Esto es platórico Al final de cuentas ¿No? Pues sí wey Es fantasía wey Nada más Y yo me dedico a vender Pues contenido No soy nada así De que nos vimos O una cita Nada, nada, nada De eso O sea Que agradezca Que fue conmigo Una persona que No acepté Nada Exactamente Y se gastó a la quincena Pues ya se Más hizo fuerte Su antebrazo Y el cabrón Y el único que hizo Sí Y pues la verdad Pues sí me quedé como Pues sorprendida Pero pues ¿Qué puede ser yo? No Nunca He hecho de cabeza Ni nadie Ni nada Pero pues Es cierto Es que también Estás diciendo un poco O sea ¿Por qué le echan la culpa? A uno A ti Si el cabrón Es él ¿Sabes? Y aparte ¿Qué punto De tu relación De tu matrimonio Tienes que estar Para que él tenga Que buscar Algo donde O no exactamente Ahí creo que O no Si eres la pareja Más contenta Y feliz del mundo Exacto El vato va a buscar Un viejo Porque hasta Yo con mi pareja Fíjate No soy súper héroe Pero voy a ver Súper man Cabrón Exacto Yo con mi pareja Que me dedicamos A esto Y pues Te toca ver Que otras chicas ¿No? Y digo ¿Por qué? No quiero que las vea ¿Entiendes? Pero digo Ay pero ¿Por qué? Yo lo hago La ironía del mundo Y le digo Pero es que Tenemos que ver Y le digo Ok bueno Sí porque a veces Nos dan ideas Para que sí Que posicion Y que sí Porque a veces A uno se le acaban Las ideas Entonces digo Pues sí Sí Somos seres humanos Y el ver No está Es la vista Natural Yo pienso que no Ver no es pecado Así es cierto Yo para mí Es una nueva era Y nuevos Nuevos trabajos Eso me gusta Es una nueva era Y nuevos comienzos Todo es para avanzar Yo pienso que los seres humanos Somos muy inteligentes Y estamos avanzando En nuestra creatividad Y esta es una nueva Nueva etapa Para que si Tú como chica Puedes trabajar esto Y ser una empresaria Puedes ser Porque Ya te ven como transgresora ¿No? Pero yo estoy Yo estoy viendo Esto de ti ¿Cuándo le dije? Y está medio Eh Poniendo la moralidad De la gente Va a ser transgresora Porque no, no Tío Leofán está visto como Ah ¿Por qué? Se espantan Es una nueva prostitución Sí Se espantan Pero no es prostitución Porque no Estás cogiendo Con otra persona Si no Estás mostrando Yo no lo hago Yo no sé si otras Creadoras de contenido Hagan eso En su Tengan Y ahora sí citas Pero yo Así citas Con mis fans De OnlyFans No tengo Sí Pero es que Mucha gente Muchos vatos Que critiquen Y juegan a la gente Y gran A este tipo De Pero Actividades Ponela Pone Pinche puta Y la ofende Y se va así Muy inmoral Porque luego Mira A mí me han robado Contenido Me han robado Contenido ¿De verdad? Y lo roban Y lo ponen En video En grupos Y varias cosas Y yo Te he metido A grupos Para reportar ¿Me entiendes? Y digo Bueno Porque están Un crack O la mía Te está quitando La mía Y vamos a ser Realistas Todos los humanos Tanto mujeres Como hombres Tenemos sexualidad Y la explotamos Porque se ve La necesidad Del humano ¿Me entiendes? Si no Es este mismo Sí Yo creo que La infancia Se ha creado Para que existan Menos violaciones ¿Me entiendes? Ayuda A que haya Menos violaciones Es lo que Estábamos platicando Hace rato Lo que te comenté Que para mí Es una plataforma Protege De mi casa Sí güey Y ahora Otra cosa Otra cosa Yo lo que He visto Muchos documentales Donde la industria De la porno Está súper culera O sea A las Esta Mía Califa ¿No güey? Que nomás Creo que hizo Como 4 o 5 películas No sé por qué Se ve Pero que Ni siquiera 12 mil bolas Ganó Y que dicen No que les prometían Sí güey Porque supuestamente Hasta en la industria pornográfica El hombre gana más Que la mujer Entonces esta morra Se salió por eso Por lo mismo De que está ganando Muy poca lana Y las obligan A firmar un contrato Y decir ¿Sabes qué? Tú vas a hacer Esto y esto Y esto y esto Y esto Con tales actores A ciertas horas Sí exactamente O deja tú que yo Las posiciones Y por los Los orificios Por donde Exactamente Entonces esta plataforma Es lo que estamos platicando Hace rato Antes de empezar el podcast De que se me hace Una plataforma Muy Más segura Más segura El hecho de que La gente Siempre va a ser Motivo Motivo Es una cacería de brujas Bien cabrón Sea Instagram Sea TikTok Sea OnlyFans Sea ok Hasta donde Van a La gente Se está migrando La gente que Que tiene la profesión Como tú Se está yendo A otras plataformas Donde la gente Que le molesta Dice ok güey No lo vas a ver Entonces aquí Ahí va a estar Ay no Pero es que ya Y la gente Va a cagar el palo Allí a esa plataforma güey Entonces siempre Vas a estar Perseguida Por esa gente Cagando el palo Aunque no seas De OnlyFans Incluso aunque seas Solo un influencer Porque pues también Me considero influencer Pero Y englobo Muchísimas cosas No solamente Tú es que te dedicas A un chingo de cosas Exactamente Englobo Muchísimas cosas Y la verdad Pues me siento Capaz De hacerlas todas ¿Me entiendes? Y también me siento Pues A veces Por decir Con mi mamá Ahí es donde Me importa Qué piensen De Que piensas La gente más cercana Claro O sea A final de cuentas Tienes tu corazón O sea Lo que te dediques Sí, soy un número Y los muchitos Si me gusta ayudar Y me gusta ayudar Ella por un Pues ella Ella no sabe Ni nada Yo sentí la necesidad De decírselo Y sabes qué Mira Y mi prima Me dijo así como No te da pena Decirme Y yo le dije Pues no Pues quiero Lo que quiero Es que lo sepa Primero Si Me tarda como Un año En decirle Pero Este Pues Inevitablemente Se va a enterar Ella tiene Facebook Tiene internet Y todo Entonces yo dije Bueno Pues mejor Que se entere Y le dije Después Fue como No me criticó No me juzgó No me Ni siquiera Fue como Nada más me dijo Así No te da pena Decirme Le dije No Pues porque Si tengo que hacer Más cosas Mira Tengo que pagar Mis Mis biles Y ella me dijo No pues Me dijo Luego hablamos No hablamos Como dos días Y al tercer día Como Como la lechuga No pasó nada Ven Quieres Venir a la casa Te invito Te quiero hacer Unas enchiladas Porque Te quiero hacer Una comida Ta 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 Y Y yo así como que Me quedé O sea Yo me quedé Está bien O sea Se siente bien Esperabas un Putazo Sí Un vergaso En la cara No Y yo así como que Como que dije Bueno Y cuando la vi Dije Ok Y Verdad Y Que aceptarme Porque yo sé que como A mamá también está cabrón No aceptar a tus hijos Y todo Y Pero oigan Lo tomó bien Lo tomó fuerte Y creo que Ella me conoce Mucho Sabe Sabe como soy Y sabe que me gusta Siempre ha sabido Que se canto Ha visto todo lo que yo hago Cuando Mi segunda canción Se la mandé Y varias Porque yo rapeo Entonces ella fue como Siempre ha visto Y también canto Entonces ella sabe Que yo canto Sabe que Entonces Este fue otro nivel Y le dije Me gustaría Pues quiero compartirlo Contigo Este pues Yo sé que no Es tus ideales Yo sé que No es tu religión Claro Y pues no sé Que es exactamente Yo sé que no es lo que Querías que yo fuera ¿No? Pero pues Este Lo estoy haciendo Trato de ser las mejores Ahorita estoy en el He llegado al top Dos puntos Ahorita estoy en el Cinco punto cinco Del top En La escala de En todo Pero ¿Cómo se maneja? Pues es una escala ¿No? Es una escala a nivel mundial Es en todos ¿Pero cinco punto cinco? Te califican Ahí hasta ¿Cuál es el Quince Quince o veinte ¿Quién es el mejor o? El peor Ah Es el número uno Más altos Ajá El más alto Y así Se va basando en los niveles Cinco ya es como Peor Ah ya estás en el Ya estás en el top Y entraste a los cinco mejores Y los billboards En el mundo Pues este No es neta Encantadísimo La neta No pensé que iba a Tornarse tan personal La neta Eh Dijiste cosas Eh Que creo que Eh Que humanizaron más Y es Y es como que El mensaje que Queremos dejar aquí ¿No? No importa que te dediques Si sea moral o inmoral O Que chingada te dediques Es que también Vean a la persona ¿Sabes? Exactamente Porque No tiene nada que ver Eh La profesión Y no está peleada Con la humanidad Con Porque Eh Sin conocerte Creo que Eres una excelente persona ¿Qué? Estamos Más Juzgados Por El tipo de profesión Que hacemos En tu caso Pues es este ¿No? Y obviamente Tiene más Escrutinio Tiene más Eh Ojos En ti Eh Tiene más crítica Asumo Digo No asumo Lo es Lo es Y Y Pero tú Digo Conociéndote Que abriste tu corazón La neta Muy cabrón Gracias Eh También mensaje Para esa pinche gente Juzgona ¿No? Al final de cuentas Atrás de la profesión Hay un humano Que siente Hay un humano Que Tiene valores También Si para ser Influencer Para ser una figura Pública Ya sea Youtuber TikToker O cualquier cosa Que Que vayas a hacer Tienes que tener Una piel fuerte Si Exactamente Si no Si tú sabes Que no vas a poder Pues Pero si tú sabes Que si tienes Dos años y medio Que si Si tú Tienes a fuerte Y te van a aventar Pum pum Y te van a decir Y te van a caer Y críticas Y Y de todo va a haber Claro Porque me han dicho Hugo Cosas Mujeres Y Y también Este Hombres ¿No? Y de todo Pero Pues digo No me voy a suicidar Porque Te entiendo esto ¿Me entiendes? Al contrario Este Me lo tomo Como mira Se me resbala Todo 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 Y Yo cierro Mi mente Hacia los comentarios De lectivos Porque siempre están ahí Siempre van a estar Es que no eres Ni tan mala Como te dicen Ni tan bueno Como te dicen Entonces Nunca vas a satisfacer A la gente Al final de cuentas Siempre va a haber criticones Y siempre va a haber La necesidad de hablar También o mal Pero mientras estén hablando Bien o mal Pero que hablen Si me entiendes Yo digo Ok No me engrano tanto En En contestarles Porque Porque no me peleo ¿Me entiendes? Como veo una Influencer Que según se estaba Empleando Ella con sus Seguidores Y tatá Y No Esa madre Ya es jaraquí Entonces Ahí ya te perdiste Tú Como Como ser humano Y como influencer Ya no puedes estar Ante una cámara Ya no eres profesional ¿Me entiendes? Entonces Yo sé quién yo soy Yo te voy a decir ¿Por qué aprendí? Porque antes En Facebook Me comentaba Que no Que Y una vez Que les contesto No me aguanté Y Fum 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 Me bloqueó A mí No me bloqueó No los bloqueó A ellos ¿Me entiendes? Porque la figura Y Tiren todo Lo que quieren tirar Su mierda Yo ¿Me entiendes? Ya no me pongo Atención Ni nada Ya se me Tienes que Engachar Ajá Sí Ya me pongo Una Una coraza Una coraza Y digo pues He sufrido Estoy Estoy para esto O sea Soy fuerte Y soy guerrera Y lo puedo hacer Sí O sea Si llegan Dos que tres En el día Te llegan comentarios Feos Pero los borro Los elimino Los bloqueo Y digo Pobrecito O sea La gente que tiene Necesidad de su Alma tan oscura Tan fea De sacar Eso horrible Eso que estás malo De la mente Porque Porque habla más de él Que de ti Porque ni me conocen ¿Me entiendes? Y tienen harto coraje Entonces yo digo Pero ¿Por qué yo voy a pelear Con alguien que yo ni conozco? Entonces ¿Me entiendes? No es como que me engrane Digo Digo ¿Sabes qué? Yo mi vida Mi núcleo Es lo importante Y hasta ahí Muy bien Ya vamos a terminar Creo que yo ya dije Mi impresión Sobre este Sobre este Tema Y sobre ti Que siempre tenemos eso Al final Las impresiones Sí Una sinopsis Nada más para poder Que tuvimos De este episodio Digo Te falta a ti Carlos Lo que dijo Beth La verdad Se necesitan Se necesita mucho valor No solamente Aceptar lo que estás haciendo Sino Promoverlo ¿Por qué? Porque lo estás Es que qué fácil Subir una foto Exactamente Y otra cosa Es que te estén Te están Estás sujeta A críticas Día con día Y ahorita Diciste un comentario Una frase Muy importante Que tienes que tener La piel Reza Hay que saber Cómo recibir No es fácil Porque si no Todo lo hicieran Tanto halagos Como críticas Lo vas a tener Día con día Así es Este Y El hecho de que hayas Venido con nosotros A platicarnos Tu profesión A lo que te dedicas Con Con el gusto Que lo haces Te aplaudimos Y esperemos que la gente Que nos esté viendo Y escuchando Abre un poquito Su mente Este Independientemente De que lo quieran hacer No lo quieran hacer Solamente Como dijo A ver Que vean Que no eres Una imagen Eres un ser humano Que Tienes Como todos los mundos Tenemos sentimientos Tenemos corazón Tenemos Tienes a tu pareja Tienes a alguien Que lo amas Y la chica Etcétera Pero no tiene Por qué Este La gente No tiene por qué Criticarte Por lo que te dedicas Y no es fácil Claro que no es fácil Si fuera fácil Pues Todo lo hicieran ¿Verdad? Pero no es fácil Grabarte Y que te vayan a ver Y no está fácil También tener tu cuerpo O sea También No más Tienes que Tener buena genética Y aparte pues De que Aceptar Y buenos cirujanos Que te quieran ver Y buenos cirujanos Sí también Pero como te digo Yo estoy Muy centrada En mi trabajo Y sé que es un trabajo Sé que me van a criticar Ya lo acepto Y sé que no a todos Les va a gustar ¿Me entiendes? Pero mientras A los que les guste Y los que me apoyen Y por eso Mientras pare Es el viaje del oficio Porque yo estoy Y tengo Me concentro mucho En los seguidores Muy buenos Que me dicen Me encanta Tollifan Tollifan La verdad La verdad Me sentí muy a gusto Muy confianza Muy Así Para hablar Muy Muy fluido Y pues No me parecieron Así Muy agresivas Las preguntas Fueron Fueron muy bien Todas las preguntas Se me hicieron Exactamente Pues Bonitas Y yo prácticamente Lo hice Para que también La gente Vea Sí Exacto Que como es Y para pues Que los vean también Y nos vean Como le dijimos No va a ser el paro Y a nosotros No Nosotros Exactamente Entonces yo creo que No te enseñamos Como terminamos La despedida La despedida De Pero bueno Chocamos los tarros Ok Cheers Y nos sentamos Por la venta Nada más Chocamos los tarros Cheers Un trago Un trago Stop Rayos Bye Gracias Muy bien Muchas gracias Te me repaste Te me repaste Te la repaste Cheers Cheers And stop Y justo a tiempo Oxymorrones Gracias por habernos Escuchado Espero les haya gustado Y no olviden Suscribirse a nuestro canal Y también Dejen sus comentarios Síganos en todas Nuestras redes sociales No olviden Darle like Al video Y activar la campanita Al rayo